Buenas tardes, mi nombre es Jordi Amado Bravo Dennis, soy pastor del Movera Apostólico en la provincia de Camagüey y quiero mediante este video, estas palabras, estarles diciendo lo que está sucediendo acá en Camagüey y a su vez denunciar al gobierno de Cuba por las acciones que está tomando en contra de nuestra familia y en contra de la iglesia y del Movera Apostólico en Cuba. Desde el pasado 11 de mayo estamos sufriendo, mi familia, yo y la iglesia que representamos acá está sufriendo un proceso de desalor de nuestra propiedad que actualmente tenemos todos los documentos legales sobre ella y las subimos mediante una donación hecha por un trámite en los organismos que tiene la nación para eso. Y estamos sufriendo una serie de atropellos y acciones en contra de nuestra casa y para desalorarnos de ella. Es decir, el gobierno cubano quiere sacar del piso, nos quiere desalorar de nuestra propiedad, una propiedad que está siendo levantada para un instituto, está siendo levantado un instituto acá en la nación y estamos, ya les dije, desde el pasado 12 de mayo sufriendo amenazas del gobierno cubano. Sitaciones para la vivienda, situaciones para el tribunal. El pasado 18 de septiembre de este mes tuvimos un juicio en el cual ellos quieren anular esta donación. Donación ya les dije, hecha totalmente legal y cumpliendo todos los requisitos que establece el gobierno cubano para ellos. Y en el día de ayer me llegó la notificación del resultado de este juicio que ya de antemano nosotros sabemos que es manipulado por la...